Bueno, dentro del plan jurisdiccional, nosotros vamos relevando momento a momento, porque en realidad en el año 2020, si recuerdan, hicimos este dispositivo socioemocional donde detectamos una cantidad de situaciones importantes a atender. Pero es tan dinámica la situación de la pandemia que el 2021, inclusive, también los datos van variando. Nosotros hemos estado trabajando cuando se determinó la modalidad de presencialidad voluntaria con los chicos que no habían pedido formalmente a través de sus familias no asistir a la escuela. Trabajamos con ese grupo. Ahora, este es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío que tiene que ver con una mirada específica fuera de la estrategia pedagógica que se ha aplicado y que Rosana le explicó recién. Esto está focalizado a lo que la jurisdicción le ha denominado trayectorias debilitadas, que hoy el Consejo Federal apunta con dos denominaciones distintas, que son los intermitentes, los que se inscribieron y después fueron de vez en cuando, no presentaron las tareas o no hicieron las guías pedagógicas y aquellos que lamentablemente no han estado cerca de la escuela. Nosotros tenemos un equipo dentro del plan Acompañar, además de la dirección de gabinete que tiene el equipo a disposición y que va a emprender también la tarea en conjunto con el equipo Acompañar, que son técnicos que están en el territorio, no adentro de la escuela, trabajando con los chicos en el vínculo con las familias y con los recursos institucionales de la comunidad, porque acá hay situaciones diversas que atraviesan el hecho de que el chico no esté donde debe estar en su trayectoria educativa con la normalidad que nos marca la pandemia. ¿Se los busca en domicilios atendiendo lo que manifestó de que sea el terreno? Exacto. Literalmente, recién estábamos en una reunión con supervisores y les explicábamos, literalmente vamos a salir a buscar a los chicos a las casas. Es importante que las familias lo sepan, van a ser personas identificadas, por supuesto, Ministerio de Educación como lo hacemos siempre, pero nos vamos a acercar y queremos saber, no solo saber por qué no están transitando sus trayectorias educativas, sino que necesitan para nosotros poder articular con los recursos institucionales de la comunidad inmediata y de la provincia para poder facilitarles la vuelta a la escuela en una trayectoria educativa en contexto de pandemia, por supuesto. ¿Cuántos chicos aproximadamente estarían en la escuela? Estamos haciendo el relevamiento. En el día de ayer hemos empezado a trabajar fuertemente con la dirección de educación primaria y tenemos un grupo de estudiantes que en breve nosotros vamos a ir dando informes, porque así lo hemos acordado con el ministro, para que todos conozcamos, porque en realidad la idea es que todos sepamos lo que estamos haciendo para que podamos trabajar juntos. Ese es el desafío y la meta es que los chicos estén... ¿Esa información se la va a dar la directora? Por supuesto. Las instituciones educativas nos proporcionan a través del directivo el dato concreto de los estudiantes. El dato total se los vamos a ir dando semana a semana de cuáles son los estudiantes que tenemos contactados, los que nos han pasado el informe y con cuantos hemos logrado contactarnos.